Bueno, el tema de la campaña castración, castración-campaña, o sea el 18 de agosto, ¿no? No sabemos muy bien dónde todavía. No tenemos confirmado un lugar, pero sí la fecha, el 18 de agosto. Es lunes. Es lunes, es feriado, van a estar viniendo los profesionales de Fundaco, como ya lo hemos realizado en otras oportunidades. Van a castrar hasta 200 animales. El costo que tiene es de 100 pesos por animalito. Le pedimos a la población que todo aquel callejerito que anda, que nos lo lleve igual, que hay un grupo de voluntarias que está con mucho esfuerzo recaudando dinero para que esas callejeritas básicamente puedan ser castradas, esterilizadas para evitar la sobrepoblación de animales que hay, porque entendemos que es una problemática, a nosotros también nos preocupa. Y si no es con un plan sistemático, continuado y sostenido en el tiempo, no sirve de nada, 5 castraciones por día, para revertir esta problemática que es grave en nuestra ciudad. En realidad, la que yo andaba, bueno, barrio por barrio, casa por casa, con la moto, viendo a ver quién tenía para castrar una perra. Y una vez por semana yo llevaba bramatología de 5 a 6 perras. Y después, bueno, nos fue retirada la camioneta y de ahí estamos en vehículo. Bueno, teníamos las castraciones, el traslado de algún animal y bueno, eso quería dejar aclarado. Y también decirle también al funcionario que dijo que nosotros era una cosa que estamos por la casa y no es así. Nosotros, no, no me sé. Cada uno de ustedes tiene su vivienda propia. No, sí, cada uno tiene con mucho esfuerzo, jamás le pedimos al municipio, nada de eso. Porque salió a decir que esto era, o era tema político o tema por la vivienda que está en la nueva perdida. Nosotros lo que queremos es que haya una persona que amen los animales, como nosotros lo amamos. Por eso nosotros cumplimos un rol de perpetuacionista para defender los derechos de los animales y no el maltrato. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, bueno. ¿Todo dicho? Entonces, bueno, por ahora, llegará el momento donde ustedes tendrán la oportunidad de hablar nuevamente en público. Y por último destacar que falta decidir el lugar donde se va a hacer la castración del lunes 18 de agosto. Exacto. El objetivo nuestro era que fuera en el barrio Molino para que se nucleara la castración en aquella zona. Pero bueno, en caso de que no nos confirmen el lugar, posiblemente va a haber otro hecho que siempre Liliana está predispuesta a ayudarnos y nos abre las puertas del lugar.